Estamos colaborando en la organización de este webinar por la confianza que han depositado en nosotros para hacer este lanzamiento a nivel regional. Esperamos que sea de mucha utilidad para nuestra membresía que se conecta a este tipo de eventos para compartir información, para adquirir nuevo conocimiento, para compartir experiencias y fortalecer las capacidades de la región para avanzar hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Esta mañana tenemos tres presentadores. Vamos a tener las tres presentaciones y posteriormente un espacio de preguntas y respuestas. Agradecería a quienes están conectados al webinar que por favor, si tienen preguntas, las escriban en el espacio que tenemos para preguntas en su panel de control y al finalizar las presentaciones yo voy a trasladarle las preguntas a los panelistas. Entonces, por favor, a medida que se den las presentaciones, ustedes pueden escribir sus dudas, sus comentarios y al final tendremos un espacio de discusión a partir de esas preguntas y comentarios que ustedes nos envían. No me presenté. Yo soy Ana María Majano. Trabajo en el Centro Aeronómico Tropical de Investigación y Enseñar Zacate. Soy la coordinadora de la Secretaría de la Plataforma Regional de la Plataforma Regional Let's Slack. Esta mañana tenemos con nosotros a tres expertos que han estado colaborando en la preparación de este reporte que vamos a lanzar este día. Marcos Castro, quien trabaja en el Secretariado del Partnership for Market Readiness en el Banco Mundial, que nos va a estar comentando por qué un comercio de emisiones, cuál es la relevancia del comercio de emisiones. Posteriormente, tendremos a Sofía Alarcón, quien es la directora de Carbon Trust México, que va a comentarnos sobre una hoja de ruta para el diseño de un sistema de comercio de emisiones. Y Marisa Montes de Oca, del Secretariado del International Carbon Action Partnership, ICAP, quien nos presentará, quien nos hará una presentación sobre los sistemas de comercio de emisiones alrededor del mundo, cuáles son los mensajes clave del Status Report que presenta el ICAP en el año 2017. Entonces, estamos ya listos para las presentaciones. Muchas gracias, Marcos, Sofía, Marisa, por estar esta mañana con nosotros, de nuevo por la confianza y por compartir con la región este importante trabajo que ustedes están haciendo. Marcos, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias, Ana María. No sé, antes que nada, si está bien, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Ana María, por la introducción. Y a través tuyo y de Alejandra, muchas gracias por el lado de nosotros, en el Banco Mundial, del PMR, de la Partnership for Market Readiness, por la colaboración en este webinar. La idea de… Mi nombre es Marcos Castro, como lo mencionaba Ana María, trabajo en el Banco Mundial, en la unidad de mercados de carbono e innovación, específicamente en el secretariado del PMR, en muchos de los países de la región de América Latina, en programas de asistencia técnica en la región de América Latina. Mi presentación es más de carácter introductoria, para preparar el terreno para las presentaciones que luego mis colegas Sofía, de Carbon Trust México, y Maritza, del secretariado de la ICAP, van a ser ya entrando mucho más en materia sobre la experiencia en sistemas de comercio de emisiones, y como lo mencionaba Ana María, también para hacer un poco de una presentación de la traducción al español, de un manual, de una guía sobre diseño e implementación de ETS, sistemas de comercio de emisiones, que nos da mucho gusto poder anunciar que la tenemos lista en español para todos los profesionales y tomadores de decisiones de la región de América Latina y en general del mundo hispano parlante. Mi presentación, como les comentaba, apunta a dar un poco de contexto general, y un par de elementos, hasta cierto punto sueltos, sobre cuál es el rol de instrumentos de fijación de precio del carbono, tales como los sistemas de comercio de emisiones, entre otros, en el mundo también de París. Y para ponerse justamente en el contexto del nuevo régimen de protección climática, como muchos de ustedes sabrán, a finales del 2015, hace algo más de un año, la comunidad global dio este paso fundamental en los esfuerzos colectivos, en el esfuerzo multilateral de confrontar el cambio climático, al acordar, al adoptar el nuevo acuerdo de París, que básicamente, ya una vez ratificado, nos pone, a partir del 2020, bajo un nuevo régimen multilateral de protección climática, con su gran objetivo de reducir, de asegurar que la temperatura global promedio se mantenga por debajo de los dos grados centígrados, y entre su cúmulo de provisiones, también pone, prepara el terreno para la cooperación internacional voluntaria en la implementación de las famosas contribuciones nacionales que los países han reportado y se han comprometido, se han planteado como metas o como aspiraciones para contribuir a los objetivos del acuerdo de París. Muchos de ustedes tendrán en mente el artículo 6, muy específico, que plantea, en principio, y drásticamente simplificado dos formas de cooperación internacional, a través de instrumentos basados en mercados, la cooperación bilateral o entre partes para transferencias de los resultados de mitigación, por sus siglas en inglés conocidas como ITMOS, y que permite o va a permitir que entre las partes se pongan de acuerdo sobre diversos esquemas, sobre el uso de diversos instrumentos para transferir mutuamente resultados de mitigación, sean certificados, sean permisos, en fin, diferentes carbon assets como les mencionan, y también, bueno, un nuevo instrumento de mercado que, bajo la convención, con cierto nivel de regulación supranacional, todavía todo esto por definirse, por negociarse en el contexto de la convención, pero en fin, se esperaría tener un instrumento que aprenda las lecciones aprendidas de los instrumentos de Kyoto, muchos de ustedes recordarán el EMDEL, o trabajan en el mundo del EMDEL, la implementación conjunta, y a partir de eso ver algún esquema multilateral. En fin, todo esto solo para mencionar que en el Acuerdo de París claramente se confirma el rol de instrumentos basados en mercados para contribuir entre otras tantas formas y entre otras tantos instrumentos que van a ser necesarios para contribuir a la mitigación global. Y como tal, justamente aquí una lámina que tenemos en el banco para recetar ya en las famosas INDCs, las contribuciones nacionales determinadas por los países como sus objetivos de contribuir a la mitigación global del paquete de más de, creo que más de 150 contribuciones nacionales, más de 100, 101 índices para ser más específicos, explícitamente anticipan o consideran el uso de instrumentos de fijación de precio al carbono. Unos en mayor detalle que otros, pero en fin, ya tantos países ya plantean y reconocen que aparte de su instrumental, de su conjunto de instrumentos de políticas que piensan utilizar para implementar sus contribuciones nacionales, serán instrumentos de mercado. De este grupo de más de 100 contribuciones nacionales, básicamente casi un 60% corresponden a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y que están cubiertas por estos índices. Como les mencionaba, instrumentos basados en mercados, instrumentos económicos que ayudan a poner un precio a las emisiones, son evidentemente una parte del conjunto de instrumentos de política que los países tienen, pueden contemplar para avanzar sus objetivos de mitigación. Obviamente, en total, siendo totalmente consistentes con sus otros objetivos, muchas veces más prioritarios de desarrollo nacional sostenible en los diversos sectores. Entonces, parte de este menú de instrumentos contempla también instrumentos, obviamente, regulatorios para que apunten a reducir emisiones de gas de efecto invernadero, básicamente estándares o regulaciones de eficiencia en emisiones, de eficiencia tecnológica o estándares para los combustibles fósiles. Pero, justamente, entrando ya un poco más en nuestro tema de discusión, un rol muy importante o una oportunidad muy importante que tienen los países está en el uso de instrumentos económicos que ponen un precio a las emisiones, sea que lo ponen de forma explícita o se lo pongan de forma implícita. Y aquí, justamente, quería, para no dilatarme mucho más en esta lámina, resaltar los dos ejemplos emblemáticos de instrumentos económicos que ponen un precio explícitamente a las emisiones. Los sistemas de comercio de emisiones, o por sus siglas en inglés, Emissions Trading System, Cap and Trade, que es justamente en lo que nos queremos enfocar en este webinar. Y, como otra alternativa, instrumentos basados en poner un precio, los impuestos al carbono, carbon tax, en que, como muchos de ustedes saben, muchos de los países se han decantado por estos instrumentos, por este tipo de instrumentos. Son instrumentos similares y, en última instancia, en función de su diseño, pueden alcanzar resultados muy similares. En todo caso, las circunstancias y las prioridades nacionales siempre determinarán cuál es el instrumento más apropiado, o que el tomador de decisiones de estimen pueda ser más apropiado para alcanzar los objetivos de mitigación en un país, en uno o varios de los sectores. Importante también señalar, como último punto aquí, que este tipo de instrumentos de fijación de precio del carbono conviven usualmente con otro tipo de instrumentos, que en muchos de los países, en muchos de los sectores, se adoptan para promover objetivos de política. Nuevamente, ahí la importancia del diseño de los instrumentos para asegurar que sean complementarios y evitar que hayan redundancias o duplicaciones de esfuerzos. En otros países ya existe mucha experiencia en otro tipo de instrumentos de política que no ponen explícitamente un precio del carbono, pero que lo hacen de manera implícita al tener el co-beneficio de reducir emisiones de gases de efecto minerales, tales como, por ejemplo, los certificados de cuartas de energías renovables o certificados de eficiencia energética, feeding tariffs, en fin, mencionamos un par de ejemplos en el sector energético, en los que claramente hay otro tipo de instrumentos que, como decía, no necesariamente compiten en los que el reto del formulador de política está asegurar que sean complementarios y se reenfuercen mutuamente. A un nivel muy general, y como lo veníamos comentando, existe un número de razones para ponerle un precio a las emisiones. Más allá del principio de quien contamina paga, instrumentos de fijación de precio al carbono como sistemas de comercio de emisiones, como un cap on trade, son, y tenemos mucha evidencia justamente de que definitivamente es una forma costo eficiente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a una mayor escala. Como comentaba antes, claramente pueden, en función de lo que se basan con un buen diseño del instrumento, claramente pueden contribuir a alcanzar otros objetivos de política en el contexto de avanzar hacia un desarrollo sostenible sectorial, de contribuir al crecimiento verde, a estrategias de crecimiento verde de un país. Un tema muy importante también en estos años difíciles para el fisco en muchos de nuestros países, que en función del diseño, claramente también son una alternativa para incrementar la recaudación de ingresos fiscales, sea, por ejemplo, en el caso del carbon tax, claramente, o inclusive en sistemas de comercio de emisiones, en las sumastas, los permisos de emisión. Seguramente eso se lo verá más en las presentaciones siguientes de Sofía y de Maritza. Y en fin, claramente, al presentarse, al poner metas, techos de emisiones, de reducción de emisiones en los sectores con incentivos económicos, es una forma de estimular la innovación tecnológica a largo plazo. Ya, como muchos de ustedes saben, y las siguientes láminas son tomadas del reporte anual, del último reporte anual que en el Banco Mundial producimos sobre el Estado y las tendencias del mercado del carbono, o de manera más amplia, del carbon pricing alrededor del mundo. Aquí, básicamente, para resaltar que ya hoy por hoy existe no solo un amplio interés, pero ya mucha experiencia alrededor del mundo en mecanismos de mercados. No sé si se puede ver la codificación, pero básicamente aquí se reflejan las jurisdicciones nacionales y en algunos casos subnacionales que ya han introducido o que tienen programado ponerle un precio a las emisiones dentro de su jurisdicción en ciertos sectores seleccionados, sea a través de sistemas de comercio y de emisiones, capital trade, o a través de un impuesto al carbono. Y más allá de enumerar todas las jurisdicciones, aquí quería resaltar que ya hoy por hoy siete de las diez economías más grandes le ponen un precio al carbono, no siempre a todas las emisiones, sino a sectores seleccionados, pero en fin, de manera agregada ya hoy por hoy casi un 15% de las emisiones de gases de efecto mineralero están cubiertas por algún instrumento de fijación de precio al carbono. Ese 15% equivale a siete gigatoneladas de CO2 anuales. es claramente a nivel global un esfuerzo muy importante, pero todavía resta mucho camino por recorrer si apuntamos a realmente tener un mercado genuinamente global de carbono. Y para resaltar justamente cómo en los últimos años ha avanzado no solo el interés, pero la determinación política de ponerle un precio al carbono, en esa lámina vemos cómo se ha subido de manera significativa el número de jurisdicciones, se ha triplicado en lo largo de la última década el número de jurisdicciones con programas de fijación de precio al carbono, pero más que eso también cómo ha aumentado el porcentaje de emisiones cubiertas por un precio al carbono. Y esto en el próximo año subirá de manera significativa, una vez que el sistema nacional de comercio de emisiones en la China ya entre pase de la fase piloto, que estaba en los últimos tres años, una fase piloto en algunas provincias chinas, y hace un sistema genuinamente nacional. Claramente ahí se subirá mucho más el nivel de emisiones cubiertas por un cap and trade. Para no saltarme de mi tiempo voy a saltar esta lámina. Bueno, justamente lo que les comentaba, a manera, no sé si anecdótica, pero en todo caso, para reflejar cómo la entrada en vigor del ETS chino a finales de este año, no al próximo año, a finales de este año, como se espera, va a tener un impacto muy importante. El ETS chino tiene el potencial de cubrir de 4 a 6 gigas toneladas de CO2 anuales, superará al sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, y en cuanto a valor, tiene el potencial de duplicar el valor de este mercado, de 50 billones actualmente a casi 100 billones. Obviamente esto mucho depende del precio, de las alabances, de los permisos que se cotizan cada año en los diferentes sistemas. Y justamente aquí una lámina para resaltar que sí, ha habido mucha experiencia, pero desde un punto de vista teórico, sí se apuntaría que lo ideal sería tener un precio único a nivel global todavía. Muchas cosas tienen que ocurrir para eso. Obviamente el nivel de precios de los diferentes instrumentos de fijación de precio del carbono está determinado por un sinnúmero de elementos que responden primordialmente a las circunstancias nacionales, a las economías nacionales, o de la jurisdicción que se está aplicando el instrumento, inclusive también de que es considerado viable políticamente cuando hablamos de impuestos al carbono, pero también en cuanto a sistemas de comercio de emisiones, a través de los techos se pueden manejar los precios. Más allá de los números aquí quería visualizar justamente que existe una gran diversidad en cuanto a los niveles de precios y a la cobertura en cada uno de estos instrumentos de fijación de precio del carbono existentes. Las columnas en verde son sistemas de comercio de emisiones y las columnas en azul son impuestos al carbono y vemos que el rango va desde poco más de un dólar para algunos impuestos al carbono y los permisos durante la fase piloto del sistema chino. Hay impuestos en países escandinavos que claramente van más allá de los 30 o 40 dólares y que se acercan más a lo que realmente se necesitaría para bajar significativamente las emisiones. Hay una gran fragmentación, pero lo importante de resaltar es que es parte de la curva de aprendizaje, de la experimentación y de la innovación en el uso de este tipo de instrumentos económicos. Para concluir esta parte también, una última consideración desde una perspectiva global, la cooperación internacional a través de instrumentos de mercado claramente puede ahorrar los costos de implementación, los costos agregados de implementación de las metas incluidas en las NDCs. Y ese costo, ese ahorro en los costos de implementación, obviamente puede tener el beneficio de levantar el nivel de ambición, de permitir que cada una de las solicitudes pueda ser más ambiciosa en sus metas de mitigación. O, según el contexto nacional, pueda permitir que realmente sea viable alcanzar los objetivos de mitigación. En fin, justamente en el reporte, entre muchos de los estudios que existen al respecto, aquí solo para dar un rango más que los números exactos, es para dar una noción en el último reporte del estado de tendencias del mercado del carbono del banco, se estimaba que a través de una cooperación internacional se puede ahorrar un 30% de los costos de cumplir con las metas, las NDCs para el 2030, y ya más a largo plazo, hasta un 50%, pensar en las trayectorias que se plantean para el 2050. Para no demorar mucho más mi presentación, solo quería concluir con dos elementos muy importantes, de información muy general. Muchos de ustedes conocen la Partnership for Market Readiness, nuestra plataforma, nuestro programa es justamente un programa que junta a un grupo de países y jurisdicciones subnacionales que están muy interesadas y que en muchos casos ya cuentan con mucha experiencia en el uso de instrumentos económicos de fijación de precio del carbono. Es un programa de asistencia técnica para apoyar el uso de este tipo de instrumentos en países que así lo expresen, sean sistemas de comercio de emisiones, sean impuestos al carbono, otros mecanismos de certificación de gas, de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo hacemos a través justamente de asistencia técnica en la modelación y el análisis de instrumentos de política, trabajo técnico para el diseño, de apoyar trabajo técnico de los países para el diseño de este tipo de instrumentos, temas de MRB, de líneas bases, marcos institucionales, gobernabilidad y lo que es muchas veces una prioridad para los países participantes en este programa apoyar los procesos de desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional, los procesos consultivos para informarlos, la toma de decisiones respecto a la implementación de ese tipo de instrumentos. Y les dejo con la información de, entre otros documentos, entre otras herramientas de conocimiento que se han producido en el Banco Mundial. Aquí están los links de información que también son parte de lo que queremos compartir en este webinar. La guía en español de sistemas de comercio de emisiones, el manual para el diseño y la implementación de este tipo de instrumentos. Y bueno, cité mucho el último reporte del Banco Mundial sobre el Estado y las tendencias de la fijación, del ponerle un precio al carbono alrededor del mundo. Con eso, Ana María, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por la introducción a la temática y al estado del uso de instrumentos de mercado y de acción de precios de carbono. Quisiera, bueno, decir que ya estamos más de 100 personas conectadas. Agradecerles nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Pedirles, por favor, que sus preguntas las hagan a través de la sección de preguntas que está en su panel de control. Y sería bueno si nos pueden poner de dónde nos escriben, también para contextualizar las preguntas y la respuesta que puedan dar nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Marcos. Sofía es la directora de Carbon Trust México y pues su presentación será sobre una hoja de ruta para el diseño de un sistema de comercio de emisiones. Sofía, adelante, te pasamos la pantalla y el micrófono y estamos atentos a tu presentación. Adelante. Buenos días a toda la comunidad hispanohablante. Interesada en conocer de los sistemas de comercio de emisiones, brevemente les comento que Carbon Trust apoyó en la revisión técnica del manual para el diseño de un sistema de comercio de emisiones. Y al margen de esa revisión técnica que hicimos en castellano, pues es que estamos ahora también presentando el manual, ¿no?, como parte del lanzamiento. Y en esta presentación yo me voy a dedicar a explicar cuáles son los 10 pasos que sugiere este manual para la elaboración de un sistema de comercio de emisiones. Un ITS, que se llama en inglés un Emissions Trading Scheme o un Cap and Trade, como también ya lo mencionó Marcos Castro. En realidad estos 10 pasos no deben ser consecuentes, no debe seguir uno tras el otro. En realidad es una sugerencia para las jurisdicciones o los países que quieran poner en marcha sistemas de comercio de emisiones. Pero estos pasos pueden variar dependiendo del contexto y, por supuesto, las circunstancias locales de cada país. En la primera lámina lo que vemos es cuáles son esas consideraciones más importantes. A la hora de diseñar un ITS, como ya mencioné, se deben contemplar las circunstancias locales antes que otra cosa. Porque es muy importante no adoptar solo las buenas prácticas de otros países, sino adaptar en muchos de los casos a las circunstancias locales las decisiones de política pública internas. Además de eso, es muy importante determinar el objetivo. ¿Para qué se está pensando diseñar un ITS? Para reducir emisiones a bajo costo, para impulsar la transformación económica y el desarrollo sostenible, para reducir la contaminación local o para fines de recaudación fiscal. Hay distintos fines que un sistema de comercio de emisiones puede proseguir. Y la jurisdicción o el país deberá contemplar uno o varios y definir cuál es el que quiere determinar. El primer paso que sugiere la guía es definir el ámbito de aplicación. Aquí es muy importante, primero, analizar el perfil de emisiones del país. ¿Cuáles son las fuentes de emisión que más contaminan o que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera? Ese perfil de emisiones es muy importante considerar la representatividad de cada sector. Cada uno de los sectores en el país tiene una proporción distinta de emisión. Y a la hora de seleccionar qué sectores es importante considerar el marco regulatorio. Y además el costo regulatorio para exigirle a ciertos sectores participar en un sistema de comercio de emisiones. En algunos países, en Latinoamérica, por ejemplo, el sector forestal representa gran parte de las emisiones del país. En otros es energía o es industria o es residuos, ¿no? Y dependiendo qué sector es que uno va a tener que mirar cuáles son las opciones más adecuadas para cubrir los sectores dentro de UNITIES. Para que UNITIES, además sea efectivo, es necesario contar con un sistema de medición robusto a un costo razonable. Es necesario contar con datos robustos que permitan establecer el CAP, lo que vamos a ver más adelante. Una vez que se tienen identificados los sectores, es mucho más fácil identificar los gases. De hecho, es una decisión que va estrechamente vinculada. En casi todos los países y jurisdicciones que tienen un sistema de comercio de emisiones, el CO2 está cubierto. Pero hay otros gases que se pueden incluir, dependiendo justamente del perfil de emisiones, como el metano, el óxido nitroso, los gases F, en algunos otros casos. Aquí es importante también considerar los umbrales. No necesariamente todas las fuentes de emisión del país podrían o deberían estar cubiertas. A veces es necesario establecer ciertos rangos de emisión para que el costo administrativo no se cargue en las pequeñas empresas, sobre todo. Para establecer los umbrales es importante definir el costo regulatorio, como ya mencioné, las capacidades de los mismos, la probabilidad de una fuga intersectorial, es decir, que haya emisiones en otras jurisdicciones, y la posibilidad de distorsionar el mercado como consecuencia de los umbrales. Por ejemplo, que una empresa grande decida diluir su empresa grande en varias chiquitas para no sobrepasar el umbral. Ese tipo de decisiones son las que se deben contemplar a la hora de establecer los umbrales. Ahora bien, el tercer punto de esta lámina habla de los puntos de regulación. Hay dos grandes decisiones o dos grandes puntos que se deben tomar en cuenta. Uno es el upstream y el downstream. El upstream, que se conoce como el punto donde se venden los combustibles fósiles, y el downstream, que es el punto donde se genera la emisión. Bueno, esa también va a ser una decisión de política pública que deberá tomar el país o la jurisdicción a la hora de regular las fuentes de emisión en un sistema de comercio de emisiones. El paso dos es propiamente establecer el límite de emisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Aquí quisiera hacer una aclaración. Hay dos tipos de límites o de CAPs. Uno es el límite absoluto y otro es el límite de intensidad. Un límite absoluto está basado en todas las emisiones de la economía. En cambio, un límite de intensidad es aquel en el que el número de derechos de emisión depende de alguna unidad, puede ser un kilowatt hora, tonelada de algún material, o la unidad del tiempo. Esa es otra decisión de política pública que el sistema de comercio de emisiones y la jurisdicción, obviamente, tendrá que determinar. Y en esta decisión van aparejadas varias otras. Una, determinar la ambición del límite. Las compensaciones entre el objetivo de reducción de emisiones y los costos del sistema. ¿Qué es más costo efectivo? ¿Reducir más o pedirles a más entidades que reduzcan la emisión? Alinear el objetivo el límite con la ambición del objetivo y compartir los esfuerzos de reducción nacionales. Un índice debe haberse visto como un instrumento de política pública complementario a otros. En algunas jurisdicciones ya hay impuestos al carbono, en otras ya hay un sistema de subsidios a las energías renovables, en otras hay un sistema de subastas para ampliar la cobertura de energías renovables, etc. Hay distintos instrumentos de mercado, de política pública, normas, que van a abonar a la disminución de las emisiones. Y un sistema de comercio de emisiones se tiene que ver como parte de ese pool de acciones. La cuota de responsabilidad de mitigación de sectores con límites y sin límites. Se debe contemplar, ¿no? Hasta qué punto los sectores que no van a tener límite pueden ser partícipes de un sistema de comercio de emisiones vía la provisión de offsets. Finalmente, los requerimientos de datos. Crear una base sólida de datos para determinar el límite. Como comentaba, es muy importante tener un registro de emisiones que permita valorar y respaldar el diseño del límite. Y ahorita voy a entrar más en... El paso tres es cómo se van a asignar los derechos de emisión. Y para aquí, para este punto, es muy importante contemplar lo que se ha venido trabajando. En algunas jurisdicciones ya tienen un mercado voluntario de emisiones, por ejemplo, o hay empresas que han desarrollado acciones tempranas. Esa transición, ¿no?, de las acciones que ya se han desarrollado en una jurisdicción hacia un ITS se deben contemplar. Y aquí puse algunos ejemplos que se mencionan en las guías. Por ejemplo, los activos varados, o lo que en inglés se llama stranded assets. ¿Cómo estos stranded assets que tienen un costo, valor presente, van a transitar, o van a ser incluidos dentro de los costos de un ITS? Las acciones tempranas de una empresa. Los impactos no deseados en consumidores. Entonces, normalmente los costos, sobre todo cuando se establece un límite que lo fija a nivel upstream, los costos se trasladan a los consumidores. Esos impactos, ¿cómo se van a gestionar? Las empresas con poca capacidad para comercializar derechos. Gran parte del proceso del ITS es un proceso de construcción de capacidades. Entonces, las empresas que no tienen capacidades, se espera que puedan construir las mismas a lo largo del tiempo. Y por supuesto, habrá grupos disidentes, habrá grupos que se muestren un tanto resistentes a participar en un sistema de comercio de emisiones. Además, se debe contemplar el riesgo de fuga de carbono. Como ya comentaba, en algunos casos puede ser que por reducir las emisiones en una jurisdicción se aumenten las emisiones en otro lado. O la pérdida de competitividad, que por aumentar los costos en una jurisdicción donde ya hay un ITS, pierdan competitividad las empresas a la hora de exportar sus productos. Otra consideración es aumentar los ingresos. La asignación de derechos de emisión se puede hacer por varios métodos, ahorita lo vamos a ver. Y eso permite, algunos de los métodos, sobre todo el de subastas, permite recaudar ingresos por parte de la jurisdicción y con eso tener una reserva para poder operar el ITS a lo largo del tiempo. Y otro es preservar los incentivos para la reducción costo efectiva. Uno de ellos es asegurar la transición hacia tecnologías de bajo carbono. Por ejemplo, un ITS se piensa como un instrumento de política pública que va a permitir adoptar e innovar, adoptar innovación tecnológica. Otro sería incentivar a las empresas a reducir la intensidad de sus emisiones. O sea, cómo hacer que se descarbonice la producción a nivel nacional. Y promover la reducción de emisiones también por parte de las demandas, que eso significa que el consumidor también tiene que ser educado, para que el consumidor pueda exigir cada vez con mucho mayor conocimiento de causa productos que tengan una menor huella de carbono. Abajo yo puse una nota, el término allowance en inglés se puede traducir de diferentes formas dependiendo del marco legal y regulatorio institucional de cada país. Los derechos de emisión en algunos países se llaman cupos, en otros derechos y en otros permisos de emisión. Asignar derechos de emisión, como les comentaba, aquí hay un resumen de cuáles son los métodos para asignar los derechos de emisión. Uno es la subasta, otro es el grand parenting, que es propiamente la asignación gratuita. Otro es el benchmarking, fijo por sector, se refiere a un nivel de referencia que se establece por sector. Y la asignación basada en la producción, dependiendo el tipo de producto que se produzca, es que se van a asignar los derechos de emisión. Y a lo largo, hacia la derecha, lo que podemos ver es el objetivo de cada uno de los métodos de asignación. Por ejemplo, la subasta, ¿se permite o no gestionar la transición hacia un sistema de comercio de emisiones? No. Tampoco reduce el riesgo de fuga de carbón. Pero, por ejemplo, si aumenta los ingresos, ¿no? Cada uno de estos tiene un objetivo diferente. Y permite, además, preservar incentivos para la reducción costo-efectiva. El grand parenting, el benchmarking y la asignación basada en la producción tienen esquemas muy parecidos, ¿no? La única diferencia, ¿no?, como vemos, es que la asignación basada en la producción lo que permite es reducir el riesgo de fuga de carbón. Pero de ahí, en general, este método, que es el que usó, por ejemplo, la Unión Europea en su primera fase, gestiona la transición hacia un sistema de comercio de emisiones, porque le permite a los sectores o las empresas transitar gradualmente hacia un sistema de comercio de emisiones y ellos van a poder planear en sus decisiones futuras la incorporación de tecnologías mucho más eficientes en carbón. Reduce el riesgo de fuga de carbono, dependiendo del método, ¿es parcial o parcial o sí? ¿Aumenta los ingresos? No, no necesariamente. Y preserva incentivos para la reducción costo-efectiva parcialmente, ¿no? Como mencioné, es una transición gradual. Entonces, las empresas gradualmente van incorporando decisiones que les permiten reducir sus emisiones costo-efectivamente. Un paso cuatro es considerar el uso de compensaciones. Compensaciones u offsets en inglés, y aquí me gustaría hacer una aclaración. Un offset es una tonelada de CO2 reducida en los sectores que no están regulados por el ITS, ¿no? Pero eso no significa que estén fuera del ITS. Pueden estar dentro de un sistema de comercio de emisiones simplemente que esos sectores no son regulados. Un ejemplo es el sector forestal o el sector agrícola, que normalmente no son parte de los sectores regulados, pero sí son parte de un sistema de comercio de emisiones. Y del lado izquierdo ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las compensaciones que se pueden incluir en los sectores cubiertos por un sistema de comercio de emisiones? ¿Y cuáles se les llaman offsets, no? Hay ventajas y desventajas en el uso de offsets. Aquí enumeré algunas, que también vienen en el manual. Uno es la contención de costos, ¿no? Otro sería incentivos para generar mitigación, como les comentaba, en los sectores que no están regulados, pero son parte del ITS. Permite generar co-beneficios. Un ITS tiene la posibilidad de generar co-beneficios en salud, por ejemplo, en la mejora de la calidad del aire, en la conservación de suelo o de bosques. Aumenta la capacidad también para la implementación de un mecanismo basado en el mercado, en sectores no regulados y en otros países, ¿no? Esto permite que mucho más stakeholders, grupos de interés, puedan participar dentro de un sistema de comercio de emisiones y no necesariamente las empresas que estén reguladas. Las desventajas es que hay una presión posible sobre los precios, porque claramente esto puede hacer que se reduzcan los precios. La adicionalidad puede ser otra desventaja. Comprobar que realmente los offsets están generando una reducción adicional al business as usual. Reversiones y fugas. Y hay otra muy interesante también que no agregué aquí, es la... Hay las empresas, al momento en el que saben que pueden usar offsets, pueden llegar a cumplir con su obligación solamente con offsets. Hay algunas jurisdicciones que anticiparon esta decisión estratégica de las empresas y lo que hicieron fue más bien limitar el número de offsets que se pueden intercambiar en un mercado de carbono. Tenemos el ejemplo de California, el ejemplo de Quebec. Siguiendo con el paso 4, considerar el uso de compensaciones u offsets. También se tienen que sopesar los costos entre crear un programa de offsets en la jurisdicción o utilizar aquellos que ya existen, como el mercado del MDL o como algunos otros mercados en otros países. Otro, como les comentaba, es definir hasta dónde y qué es lo que voy a incluir, ¿no? Los límites y el alcance en el uso de compensaciones. Y por supuesto, establecer un sistema de monitoreo, reporte, verificación y regulación para utilizar los offsets. Un quinto paso es decidir sobre la flexibilidad temporal. Aquí a lo que se refiere es cómo se va a evitar o en todo caso a reducir los costos, ¿no? Y la volatilidad de los precios. Y hay muchas reglas que se pueden establecer para poder disminuir esta volatilidad de precios. Uno es permitir préstamos de derechos de emisión entre periodos de cumplimiento o asignar tempranamente algunos derechos de emisión. Hay distintos tipos de flexibilidad temporal. Uno es lo que se llama el banking, ¿no? Que permite reservar derechos de emisión a lo largo de varios periodos de cumplimiento, ¿no? Y eso aplazar la reducción de emisiones. Otro es el uso posterior de derechos de emisión que han sido expedidos en un periodo de cumplimiento interior. Estos son, perdón, los dos tipos de flexibilidad temporal. El préstamo, ¿no? Y el banking. Y por último, pues, establecer la duración de los periodos de reporte y cumplimiento, ¿no? El ITI es la jurisdicción va a tener que definir cuáles van a ser, si son años o es un año, el periodo de reporte y de cumplimiento. Dos diferentes periodos. Decidir sobre la flexibilidad temporal. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo se ve uno de estos mecanismos de flexibilidad temporal, ¿no? En esta etapa, en la parte azul, lo que vemos es que hubo un exceso de reducciones. Esas reducciones se pueden transferir a un periodo de cumplimiento posterior, en la parte verde, ¿no? Y acá lo que vemos es que a lo largo del tiempo se emiten los diferentes derechos de emisión que, al momento de trasladar diferentes cupos o halagüantes, va a permitir cierto nivel de derechos de emisión que se pueden intercambiar. Entonces, el precio, ahí vamos a ver que, pues, puede tener cierta incertidumbre. Y hay también una serie de reglas que permiten establecer un precio límite o un precio piso para evitar que justamente ese traslado de las emisiones a otro periodo de cumplimiento baje el precio sustancialmente. Y aquí, pues, hablamos justamente del tema de los costos, ¿no? En realidad, lo que es importante es la parte derecha, los diferentes tipos de medidas para la previsibilidad de precios y la contención de costos. Lo que vemos es, hacia la derecha, si hay una certidumbre en el precio, ¿no? Y si hay una certidumbre en la cantidad. Dependiendo de así que quiera encaminarse la decisión de política pública, es que se va a tomar en cuenta diferentes tipos de medidas. Y de abajo está el basado en reglas, la discreción o el grado de delegación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sistema de comercio de emisiones clásico en donde la cantidad de emisiones se conoce, que además tiene reglas, está de este lado. Es un sistema que tiene unas reglas muy fijas en cuanto a los precios. Aquí está parejada de las compensaciones. Entonces, de este lado, pues, tenemos el impuesto clásico, ¿no? Que es donde tenemos una certidumbre del precio, pero no una certidumbre en la cantidad de emisiones que se van a abrir. Emitir o aláguenses que se van a intercambiar en los mercados. Aquí están los tres distintos, ¿no? El mecanismo basado en la cantidad, el precio de reserva para subasta, reserva de contención de costos, y el precio mínimo y límite, ¿no? Entonces, si se acerca más hacia un diseño como de un impuesto clásico, normalmente se establecen un precio mínimo y un precio límite, con controles de precios muy fijos, ¿no? Si no, se vierte hacia la parte izquierda, donde hay un precio de reserva para subasta. O, en todo caso, una reserva de aláguenses del gobierno que se utiliza para contener los costos. Y un mecanismo, del lado izquierdo, ¿no? En un sistema de comercio de emisiones, un mecanismo basado en la cantidad. Para eso, se establecen diferentes instituciones y tenemos comités de asignación, tenemos bancos centrales, sobre todo de carbono, ¿no? Que son los encargados de reservar la contención de costos. Y, bueno, aquí, este es un elemento muy importante a la hora de diseñar un sistema de comercio de emisiones, ¿no? ¿Cuál va a ser la justificación para intervenir en el mercado? ¿Y cuáles van a ser los riesgos, además, asociados de esa intervención? En otra consideración, se debe decidir si los precios considerados serán demasiado bajos, demasiado altos, ¿no? Y si es así, entonces eso justifica esa intervención en el mercado. Elegir el instrumento adecuado para una intervención, como ya vimos, hay tres, ¿no?, diferentes tipos de medidas para establecer una intervención y definir cómo se va a regular ese precio. El paso 7 es garantizar propiamente el cumplimiento y la vigilancia, lo que se llama, o lo que comúnmente se llama como el MRB, el monitoreo, el reporte y la verificación. Uno de los primeros pasos que las jurisdicciones ponen en marcha es quiénes van a ser los regulados, ¿no? El monitoreo, el reporte. Después, ¿quién va a ser el encargado de gestionar los reportes de emisiones por parte de las entidades reguladas? Y luego viene la B, ¿no? ¿Quién será el responsable de llevar a cabo tanto la acreditación de los verificadores en el país como la verificación de los países? Son dos procesos paralelos que tienen que ir estrechamente vinculados. Establecer y registrar el registro del sistema de comercio de emisiones. El registro llamado Registry, ¿no?, que es la plataforma en donde se llevan a cabo las transacciones. ¿Quién será el encargado de ponerlo en marcha? Por supuesto, los enfoques de sanción y aplicabilidad. Esto quiere decir que aquellos que no cumplan, ¿cómo serán sancionados y cómo se les obligará a participar en el mercado? Y, por supuesto, el enfoque de regulación y vigilancia del mercado, ¿no? El paso ocho es involucrar a las partes interesadas, la comunicación y el fortalecimiento de capacidades. El ITS, como ya mencioné, se debe ver como un proceso. Este proceso conlleva un grado de... o una etapa de capacitación continua. Y el manual lo que hace es realmente enumerar algunos de los pasos que se podrían seguir para contemplar a los actores que estarían interesados. Lo primero que es importante determinar es quiénes son esas partes interesadas. ¿Cuáles son sus posiciones? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y después coordinar un proceso que permita involucrarlos en la toma de decisiones, con los departamentos gubernamentales. Otro paso es diseñar una estrategia de participación, ¿no? Para la consulta de otros grupos interesados. Una estrategia de comunicación que refleje las preocupaciones públicas locales. Como ya comentaba, el ITS debe reflejar las circunstancias locales. Y, por último, pues, a lo largo del proceso de creación del ITS, se deben no solo identificar, sino también resolver las necesidades de fortalecimiento de capacidad del sistema de comercio de emisiones. No solo de los que van a participar, sino de aquellos que pudieran tener un interés, ¿no? Como la sociedad civil, que en algunos casos pueden ser generadores de offsets. O aquellas empresas que no son partícipes necesariamente de un ITS, pero están interesadas en adoptar procesos de disminución de su huella de carbono. Y aquí lo que resume es, básicamente, el primer paso, ¿no? Cómo se puede hacer este mapeo de las partes interesadas y cómo se puede construir una estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, alrededor del círculo lo que vemos son los diferentes actores, ¿no? Está el gobierno, empezaré por aquí, mire hacia el lado derecho, los participantes del sistema de comercio de emisiones. Esos deben estar en la mesa desde el día uno que se planea un sistema de comercio de emisiones. Las empresas que no están reguladas, pero deben estar informadas. Los proveedores de servicios de mercado, ¿no? Como las bolsas de valores, como los empresarios que pueden participar en la creación de softwares, ¿no? Por supuesto, las secretarías de Hacienda tendrían y tienen que estar participando en este mapeo. Otras jurisdicciones, ¿no? También que ya han llevado a cabo un diseño de un sistema de comercio de emisiones. Se pueden tomar lecciones aprendidas. El público en general es muy importante para la aceptación social, por supuesto, el apoyo electoral. Los académicos, los investigadores, ¿por qué ellos finalmente como técnicos van a poder contribuir al diseño de opciones? Hacer los modelajes, los impactos de competitividad, por ejemplo, ¿no? De un ITS. Y los medios, ¿no? Que también son muy importantes a la hora de transmitir el mensaje sobre qué es un sistema de comercio de emisiones. Y la sociedad civil, ¿no? Definitivamente, los insumos para el entendimiento y la gestión de los sistemas de comercio de emisiones es fundamental, ¿no? Entonces, del lado izquierdo lo que tenemos son aquellos actores que lo que van a hacer es fortalecer el conocimiento interno, ¿no? Y además construir la especialización, la credibilidad y la confianza de un sistema de comercio de emisiones. Y del lado derecho, pues es una estrategia mucho más de cómo hacer que las empresas que están obligadas o las empresas que no van a participar sean parte de esta discusión. Para construir la aceptación, construir el apoyo y de alguna forma facilitar la obligación de reducir las emisiones de las empresas. El paso nueve es considerar la vinculación con otros sistemas de comercio de emisiones. Y aquí me voy a remitir a la figura que está hacia abajo. Hay varios tipos de vinculación. Y eso se debe tener muy claro desde el inicio para que la jurisdicción pueda tomar las decisiones de política pública que mejor le convengan. La primera es la unilateral, donde el sistema A y el sistema B coexisten, pero solo el sistema B le vende unidades al sistema A. Existe la segunda, la bilateral, en donde el sistema A y el sistema B coexisten y los dos intercambian unidades. Es el sistema multilateral, en donde existe un sistema A, un sistema B y un sistema C. Y entre los tres, cada uno se comercia entre ellos. El sistema A le vende unidades al B y viceversa, el sistema B al C y el sistema C al A. Esas son las tres formas de vincularse directamente, pero hay un cuarto esquema para vincularse, que es donde el sistema A, el sistema B y el sistema C existen. Pero el sistema A y el sistema B no se conectan directamente, se conectan vía el sistema C. Eso también es posible. Y para cada uno de estos hay ejemplos en todo el país. Por ejemplo, el unilateral es aquel esquema en donde los países en desarrollo le venden offsets, MDL, a los países en desarrollo. El bilateral, por ejemplo, es un esquema entre Quebec y California, que ambos reconocen las unidades de cada jurisdicción y se puede inventar. Entonces, la jurisdicción es la responsable de definir de qué forma va a establecer dicha vinculación. Y la estrategia, porque también puede ser una vinculación directa o indirecta de manera gradual. Una parte importante será identificar a los socios de vinculación y para eso se han establecido en algunos países memorándums de entendimiento, con la intención de poder facilitar el diálogo desde el inicio. Y por supuesto, determinar el tipo de vínculo entre jurisdicciones. Y aquí lo que resume esta gráfica es de todas las decisiones o de las más importantes decisiones de política pública que se toman en un sistema de comercio de emisiones. ¿Cuáles deben contemplarse? Por ejemplo, en el ámbito de aplicación, en el límite, en la asignación, hay distintas características. En el caso de, por ejemplo, el punto de regulación, bueno, esto está en blanco, ¿no? La regulación de sectores y gases. ¿Ese es un elemento que se debe contemplar a la hora de vincularse con otros sectores? Entonces, probablemente no sea tan importante, nos dice la primera columna, ¿no? Pero tiene que ver en términos de competitividad y percepción de la imparcialidad. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los periodos de compromiso, vemos que esta suma, este signo de más, nos dice que es importante considerarlo a la hora de dialogar una futura vinculación, ¿no? Porque se tiene que contemplar, por supuesto, la alineación con la integridad ambiental, las operaciones del mercado y la competitividad. Entonces, dependiendo la decisión que la jurisdicción tome, no, interna, por supuesto, que aquí quiero hacer un paréntesis, las decisiones de vincularse tienen que ser tomadas una vez que el sistema ha decidido cómo va a diseñar su sistema de comercio de emisiones, ¿no? Porque es más importante contemplar las circunstancias locales que adaptar una posible vinculación cuando no se tiene contemplado qué sectores o qué gases o qué decisiones internas se tienen que tomar, ¿no? Una de las más importantes, antes de pasar a mi última lámina, es la solidez del sistema de monitoreo, reporte y verificación. Es muy importante para vincular, sobre todo, de manera bilateral, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque la integridad ambiental no debe perderse una tonelada de CO2, debe ser una tonelada de CO2 en cualquier jurisdicción. Y lo único que va a asegurar esa característica es un sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación. Y finalmente, pues el paso 10 es, una vez que se tienen contemplados ya las decisiones de política pública que se van a tomar, entonces ahora se puede decidir el tiempo y el proceso de implementación de este sistema. Decidir, ¿no?, cada cuándo se va a revisar, ¿no?, y cómo se va a llevar a cabo dicha revisión. Entonces, aquí lo que define el modelo es, pues una, hacia arriba, ¿no?, está la implementación del sistema de comercio de emisiones. Un poquito antes, perdón, el verde, ¿no?, la preparación del sistema de comercio de emisiones, que es un proceso continuo. Hay un piloto, normalmente, en casi todas las jurisdicciones, se implementa y se revisa. Hay ajustes sobre el diseño y otra vez empieza el proceso, ¿no? Cuando se tienen ya distintas fases, entonces el proceso de implementación del sistema pasa a ser un proceso de implementación de dichas fases, ¿no? En el caso de California, en el caso de Quebec, en el caso de la Unión Europea, ya se habla de fases, ya no se habla de un sistema que arranca de ser, ¿no? Entonces, esta lámina lo que quiere decir es, es un proceso que no termina, es un proceso que tiene que ir mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Como cualquier política pública tendría que revisarse. Y la revisión se tiene que hacer una vez que los periodos de cumplimiento terminan. Ya sea que dure un año, ya sea que dure cinco, ya sea que dure diez años, mientras el periodo de cumplimiento exista, las reglas no pueden cambiar. Las reglas cambian cuando los periodos de cumplimiento terminan. Es ahí en donde la jurisdicción tiene la posibilidad de mirar con lupa las lecciones aprendidas, ¿no? Y hacer los ajustes necesarios en el diseño de la política. Y bueno, pues yo con esto termino los diez pasos para implementar un sistema de comercio de emisiones. Es una visión de conjunto muy rápida, pero los invito a leer con detenimiento el manual de sistema de comercio de emisiones para que puedan ustedes andar en más detalles técnicos de política pública, en más detalles técnicos de índole, pues propiamente del diseño. Y los invito también a contactar a Marisa, a Marcos o a mí si existiese alguna duda. Les agradezco muchísimo su atención. Marisa Montes de Oca, quien trabaja en ICAP, pues nos va a contar seguramente sobre la organización y nos va a comentar sobre los mensajes claves del Status Report 2017 que publica ICAP. Marisa, bienvenida, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias Ana María y muchas gracias Alejandra y en general a Ben Slack por la oportunidad de presentar el manual con ustedes. El manual o handbook ya en español fue una colaboración entre el PMR, Banco Mundial, Carbon Trust y ICAP. Y bueno, en su versión en inglés además otras organizaciones y expertos en la materia. Por ejemplo, me viene a la mente en este momento el rol que desempeñó Michael Milling, seguramente lo conocen, del MIT. Y pues este manual ya se ha convertido en algo así como el caballito de batalla en el mundo angloparlante y esperemos que tenga el mismo éxito ya en su traducción al español en la comunidad hispanohablante. Bueno, quisiera hacer esta presentación algo más dinámica, así que pensé como primer punto hablarles de la vuelta al mundo en el comercio de emisiones. ¿Cómo van y cómo están experimentando las jurisdicciones que tienen estos sistemas de implementación? Después tocaré brevemente algunos de los mensajes del manual complementando con información de nuestro reporte reciente en ICAP. Y el paréntesis para presentar a ICAP, que no tengo una diapositiva al respecto. ICAP es una organización que reúne a muchas jurisdicciones que tienen ya sistemas de comercio de emisiones o que están interesadas en implementarlo. Si tienen alguna pregunta más cerca de ICAP en la sesión de preguntas y respuestas, podría hablar un poco más al respecto. Y bueno, finalmente el último punto de mi presentación va a ser sobre cuáles son las tendencias, cuál es la perspectiva de los sistemas de comercio de emisiones en el futuro y cuáles son los retos. Entonces, empezando con la vuelta al mundo, tenemos ya casi más de una década de experiencia global en el comercio de emisiones. Como lo mencionó Marcos, este año, en 2017, tendremos ya 19 sistemas en cuatro continentes. Esto incluye los sistemas que empiezan este año en China, el Sistema Nacional de China, porque ya existen, como lo mencionó también Marcos, algunos pilotos en provincias de ese país, y el Sistema de Antártir. Así, en el momento, cerca del 50% del PIB global se encuentra bajo un sistema de comercio de emisiones, o casi más de 15% de las emisiones globales. Perdón, escuché algo, pero parece que… ¿puedo continuar? Yo quiero un eco o algo así, pero adelante. ¿Perdón? Estaba abierto un micrófono, pero ya lo cerramos, disculpa. Gracias, no hay men. A mí me ha quedado abierto, gracias. Gracias. Entonces, ¿cómo empezó esta historia? La historia de los sistemas de comercio de emisiones empezó con el UITS en Europa, para regular gases de efecto invernadero. Bueno, existían estos sistemas anteriormente, en varias experiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, para otro tipo de gases o de contaminantes. Entonces, para gases de efecto invernadero, gradualmente fueron siguiendo más programas, como pueden observar en esta gráfica. Bueno, el año, por ejemplo, de 2008, se implementó el programa Nueva Zelanda, que está marcado acá. En 2009, el programa REGI, que es un programa multistatal de varios estados de la región este de los Estados Unidos. El 2013, por ejemplo, que pueden ver acá, fue un año muy activo en comercio de emisiones, donde surgieron nueve sistemas, incluyendo cinco pilotos en China, en las provincias y ciudades chinas, y otros sistemas, como el sistema de Canadá y de Quebec. Como se puede observar también en este gráfico, de 2015 a 2015, las emisiones reguladas ya se duplicaron. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí se muestra un doble efecto. Por un lado, las emisiones deben normalmente reducirse en cada sistema en particular, ¿no? Entonces, hay un efecto de que los CAPS van disminuyendo. Pero, por otro lado, nuevos sistemas emergen y las emisiones totales reguladas van a aumentar. Perdón. Esto me lleva al hecho de que el sistema de comercio de emisiones se implementa a distintos niveles de gobierno. Se implementa a nivel supranacional, como se hace en la Unión Europea, hasta el nivel de ciudad, pasando por niveles nacionales y de provincias y de estados. Y ahora la prometida vuelta al mundo, empezando con Norteamérica. En esta región, los esfuerzos a nivel subnacional han generado experiencias sobre cómo se pueden conectar sistemas y también sobre cómo se pueden liderar esfuerzos a nivel subnacional. Por ejemplo, tenemos el programa de Ontario, que este programa es uno de los más recientes, si no tengo mal el dato, es el más reciente, empezó en enero de 2017. Tenemos también el programa REGI, que actualmente el programa REGI está pasando por una revisión de algunos elementos de diseño, porque ha estado lidiando con un precio bajo. Y este precio bajo ha sido un poco el resultado de otros esfuerzos o de políticas complementarias que han bajado o deprimido un poco la demanda por permisos. Después tenemos el sistema de California y Quebec, que son programas conectados con un link desde 2004. Y en 2005, lo que mencionaba también Sofía, mi parada Sofía, hubo una extensión de los sectores regulados hacia el sector transporte. El precio en este sistema está cerca de los 13 dólares y se tiene contemplado un posible link con el programa de Ontario hacia el 2018. Ahora, pasando a Europa, en Europa se encuentra el, hasta ahora, sistema más grande y antiguo de comercio de emisiones para gases de efecto invernadero. En este momento en Europa hay varias negociaciones para ver cómo se pueden reformar los elementos de diseño, no todos, algunos, para su fase 4. La fase 4 empieza en 2021 y terminaría en 2030. El sistema europeo está lidiando también con un precio bajo. Y pongo bajo entre comillas, ¿por qué? Porque un precio bajo en sí no es un problema. Bueno, se vuelve un problema cuando refleja baja ambición o un CAP no adecuado u otras imperfecciones de mercado. Ya comentaba también Sofía el caso de los offsets. ¿Qué pasa cuando se permiten muchos offsets y no se complementan dentro del CAP? ¿Qué pasa con el precio? Entonces, en respuesta a este fenómeno, digamoslo así, Europa está contemplando acelerar el ajuste de su CAP. ¿Cómo va reduciéndose el CAP con el tiempo? Ellos tienen un factor, que es un porcentaje, con el que lo reducen cada año y están contemplando... Marisa, no te escuchamos. Marisa, no te escuchamos. Yo, como si hablas, pero no te escuchamos. ¿Puedes revisar tu micrófono, por favor? Disculpas a todos los participantes por los problemas técnicos con este webinar. Marisa, que son como que todos al mismo tiempo tuvimos con los problemas de conexión. Marisa, Marcos, ¿puede escribirle a Marisa, por favor, a decirle que no la escuchamos? Marisa. ¿Se escucha? Ahora sí, de nuevo. Se cortó al parecer. Ana María, no sé qué fue lo último que me escucharon. Estabas en esa lámina, quisiera decir que por razones de tiempo es importante seguir adelante. Entonces, estabas comentando sobre Europa y que van a aumentar el factor. Entonces, creo que eso te lo escuchamos bien y entonces puedes finalizar la lámina. Gracias, Ana María. Pasando al área de, o a la región de Asia-Pacífico, en esta región también ha sido muy activa. Con China, ya lo mencionaba Marcos, se pondrá en marcha el sistema más grande del mundo. Y tocando brevemente Tokio, Tokio fue el primer sistema de comercio de emisiones en Asia y la primer ciudad que implementó un sistema de comercio de emisiones. Pasaré, si me lo permiten, a cuál sería la siguiente generación entonces del sistema de comercio de emisiones. Al parecer, la siguiente generación vendrá de Latinoamérica y de Asia Central. Ha habido un interés fuerte de México y Chile, de Turquía y Ucrania. Entonces, ahí esperamos los siguientes sistemas. Ahora, pasando a las experiencias, ¿cuáles han sido los mensajes clave y las lecciones de los sistemas de comercio de emisiones? Que se desprenden del manual y también que se complementan con el status report de ICA. Retomando el paso uno, del que habló Sofía y que está en el manual, el paso uno es sobre el ámbito de aplicación. Y responde a la pregunta de qué sectores. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado? Lo que observamos en la mayoría de los programas es que todos regulan, o casi todos regulan, la industria y el sector energético. También lo que hemos observado es que la implementación gradual de los sistemas, por ejemplo, en etapas, es muy útil para desarrollar las capacidades necesarias y ir incluyendo otros sectores. Esa ha sido la experiencia de Quebec y de California, quienes gradualmente incluyeron al sector transporte. Pasando a otra pregunta del ámbito de aplicación, que es, ¿en qué punto regular? ¿Se debe regular a nivel upstream o se debe regular a nivel downstream? Algunas jurisdicciones han decidido regular a ese nivel upstream, es decir, donde el combustible entra al sistema. Otras jurisdicciones han decidido regular en el nivel downstream, donde se genera. Y finalmente, otros sistemas han tenido la complejidad de que algunos precios están regulados. Por ejemplo, en muchas regiones, incluso si uno piensa en Latinoamérica, hay controles de precios. Por ejemplo, precios de la energía, precios de la electricidad regulados, determinados por el gobierno. O precios subsidiados. En esos sectores, la señal de precios no puede llegar en toda la cadena. Entonces, una de las alternativas que hay es regular downstream. Por ejemplo, en Tokio, se regulan los edificios bajo el sistema de comercio de emisiones. Es decir, al último consumido. Ahora, brevemente en el paso 2, una de las lecciones que hemos aprendido sobre cómo establecer el límite o cómo establecer el CAP, es que es muy importante elegir el horizonte del CAP. Es decir, ¿cuántos años con anticipación yo pongo mi CAP? ¿Lo pongo en 3 años con anticipación o 10 años con anticipación? ¿Y cómo es esa trayectoria? Ahora, una de las experiencias en los sistemas de comercio de emisiones es que hay shocks externos. Y vale la pena, cuando hay shocks externos, ajustarse a esos shocks, ajustarse a cambios, hacer revisiones del CAP. Entonces, una de las lecciones es que hay que hacer un balance entre ajustarse a cambios y también proveer certidumbre mediante una trayectoria que sea previsible para los actores regulados en el sistema. Este es el último paso del que voy a hablar, que es cómo asignar los derechos de emisión. Bueno, estuvimos perdiendo su fiebre ya en este paso, pero pues hay dos opciones, una es asignación gratuita y dentro de asignación gratuita hay varias decisiones que se pueden tomar y otras mediante subastas. Una práctica común que hemos observado es que los sistemas empiezan con una mezcla entre asignación gratuita y subastas y gradualmente van subastando más y más porcentaje de permisos. Una de las ventajas de las subastas es que son más equitativas, son más fáciles de administrar y finalmente que generan ingresos. Ahora, las distintas jurisdicciones han decidido asignar o gastar esos ingresos de forma distinta, ¿no? Y es muy importante recalcar que los sistemas se pueden adaptar a ciertas circunstancias regionales o nacionales y que tal vez no todos los sistemas pueden reinvertir ese dinero en financiar acciones en favor del clima o en apoyar a grupos desfavorecidos históricamente, sino que también podrían contribuir al presupuesto público en general. Y esto también se ha experimentado. Finalmente, ya para cerrar, quisiera decir como cuáles son los retos, las tendencias, las perspectivas de comercio de emisiones, teniendo ya una versión más global. Esta primera generación de sistemas ha venido experimentando muchos retos de diseño y ahora se encuentra en un programa de reforma o revisión. Muchos de los sistemas, no todos. También han esperado precios menores a lo esperado y han respondido con mecanismos de estabilidad. Ya lo mencionaba hace un momento el mecanismo de estabilidad que implementó la Unión Europea, que se llama el mecanismo de estabilidad de mercado. Hay otras opciones, por ejemplo, poner collares de precios. No permitir que los precios bajen de cierto límite o que suban de cierto límite. Y finalmente, las conexiones o links. Hay un interés creciente de las jurisdicciones en hacer estos links, pero claro, hay retos significativos que se deben atender. ¿Y qué vamos hacia el futuro? Vemos una expansión de sistemas de comercio de emisiones, como les comentaba, posiblemente en ASCENTAR y en América Latina. En 2018 está planeado el programa de Nueva Escocia, posiblemente el programa mexicano. Y pues estos programas crecientemente o con mayor interés tienen planeado hacer conexiones de sus sistemas. Ahora, un poco el comercial, aquí sería que con base en este interés, ICAP está justamente ahora haciendo una guía para apoyar en ese proceso cómo pueden conectarse los distintos sistemas. Esa guía se va a publicar este año. Finalmente, los sistemas de comercio de emisiones de esta siguiente generación van a venir en su mayoría de economías emergentes. ¿Qué significa eso? Van a venir en contextos muy distintos, contextos de economías en crecimiento, contextos de sectores energéticos regulados o con subsidios o con precios directamente establecidos por los gobiernos. Entonces, en miras a esos diseños que van a venir, uno puede plantearse desde que está diseñando el mercado, cómo podría uno conectarse con otros mercados y es el enfoque que hemos visto en varios países. Por ejemplo, el de México, que está ya desde ahora pensando en conexiones con Quebec y con California. Y bueno, con eso quisiera agradecerles a Let's Slack por la oportunidad y Ana María, te paso el piso. Muchísimas gracias, Marisa, por la presentación. Creo que Sofía va a estar tratando de mejorar también su conexión por teléfono. Tenemos a Marcos también. Quería comentar que el webinar estaba programado para terminar en 15 minutos, pero considerando, uno, los problemas que hemos tenido técnicos, pero también la importancia del tema y las preguntas que ya tenemos bastantes de parte de los participantes. Quisiera pedirles, por favor, a los panelistas, si podemos quedarnos un tiempo más para poder tener esa discusión activa. A quienes quieren hacer preguntas, les recuerdo, por favor, que en este caso, pues somos más de 100 personas conectadas. No abrimos el micrófono, sino que ustedes, por favor, escríbanlas en el espacio disponible para ello en el chat. Entonces, voy a leer varias preguntas. Sabemos que Marcos tiene una reunión y tiene que salir. Entonces, Marcos, voy a tratar de hacer las que están dirigidas a ti, pero también dar espacio para que Sofía y Marisa puedan responder. Primero, solo un comentario de parte de Marcela Bonilla, que dice que Colombia adoptó en diciembre del 2016 el impuesto al carbono en la reforma tributaria. Entonces, los mapas que mostraste deberían estar en azul. Luego, Jerónimo Uruñuela, desde México, de Servicios Integrales de Medio Ambiente, que si pueden comentar un par de instrumentos de mercado, ya sea nacional o internacional, que ha tenido éxito para la fijación de precio. También Valeria Revilla nos pregunta a Marcos si tienen algún tipo de apoyo para el diseño de este tipo de instrumentos de mercado de carbono en niveles subnacionales. Y por último, en la última de esta tanda, para Sofía, cómo fue el diseño del ETS piloto que existe ya en México, si Carbon Trust participó y qué sectores de la sociedad civil o sector privado participaron en el diseño. Entonces, les dejo para que cada uno de ustedes, empezando con Marcos, tome un tiempo para responder a las preguntas de esta ronda. ¿Marcos? Hola, Marcos. ¿Me escuchas? Sí, yo les escuché muy bien. ¿Me escuchan ahora? Ok. Adelante, ahora sí. Estaba en mute. Gracias, Ana María, y muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. No sé si me anoté todas las preguntas, pero bueno, tú ya me complementarás, por ahí se me escapa algo. Sobre el comentario de la adopción en diciembre de un impuesto al carbono, específicamente un impuesto al contenido de ciertos combustibles fósiles en Colombia, en efecto estamos al tanto de ese desarrollo muy reciente. Obviamente, este mapa está extraído del reporte que lo publicamos en noviembre, y en aquel entonces sabíamos que estaba bajo consideración como parte del proyecto de ley de reforma tributaria, que ahora ya no es un proyecto de ley, sino efectivamente ya es una reforma tributaria muy amplia, con un sinnúmero de elementos, entre otros, lo que mencionabas, la introducción de un impuesto al carbono en Colombia en ciertos sectores. Ahí tal vez, y seguramente Sofía podrá complementar mi comentario, porque ella justamente estaba en Bogotá como parte de un apoyo del PMR a Colombia. Colombia es uno de los países participantes en la alianza del PMR, en complemento a este primer impuesto, que es un primer paso hacia establecer un conjunto de instrumentos que apoyen las políticas de mitigación del cambio climático en Colombia. También el Ministerio del Ambiente y DNP, el Departamento Nacional de Planeación, están evaluando cuál sería el impacto de otro tipo de instrumentos, específicamente un sistema de comercio de emisiones. Colombia es uno de los países, la región, que están en la vanguardia, en la consideración de instrumentos innovativos económicos, que apoyen las políticas de mitigación del cambio climático en plena consistencia con las prioridades o los objetivos de desarrollo. Y por el lado del PMR, en este caso el programa en el que trabajo, estamos muy complacidos de ser uno de los muchos partners que podemos apoyar en algo este esfuerzo de las agencias nacionales. En todo caso, sí, nos aseguraremos de actualizar ese mapa porque es muy importante resaltar este paso más en la región. Y ahora ya junto a México y Chile, que son los otros dos países que ya tienen algún tipo de impuesto al carbono, vemos que se va avanzando en ese frente. Hago el vínculo con una segunda consulta, Ana María, que compartías sobre la posibilidad desde el PMR o más ampliamente el Banco Mundial de apoyar, de trabajar, de ser hallados en asistencia técnica para evaluar instrumentos económicos de fijación del precio de carbono, en general de instrumentos de mitigación a nivel de jurisdicciones subnacionales. Mi respuesta tiene dos niveles. Uno, a nivel del, en el contexto específicamente de este programa del PMR, efectivamente nuestros, los participantes en el PMR a nivel de países beneficiarios son jurisdicciones nacionales. Sin embargo, tenemos una ventana que denominamos de socio técnico, en la que una, en la que otras jurisdicciones, sean nacionales o subnacionales, pueden justamente acceder para juntarse a esta comunidad de países en este esquema de cooperación sur-sur-norte en temas de instrumentos de mercado. Con ciertos criterios, en efecto, los socios técnicos también pueden acceder a recursos económicos de asistencia técnica menores, pero claramente debe haber una definición a nivel de la jurisdicción de querer evaluar y adoptar un instrumento económico. Pero con gusto podemos avanzar en ese taller. Ya más allá del PMR, como se imaginarán en el Banco Mundial hay un sinnúmero de programas de asistencia técnica, sea por sectores o sea en temas de cambio climático. No descartaría la posibilidad justamente de evaluar cooperación con gobiernos subnacionales en este tipo de instrumentos. Este dato se me escapa algún ejemplo concreto, pero en principio, en cuanto a asistencia técnica, no lo descartaría. Sin embargo, típicamente las contrapartes principales para nuestra gestión son los gobiernos nacionales. Entonces, María, creo que esas eran las dos preguntas que apuntaban a mí. No sé si me escapa algo. Gracias, Marco. Yo creo que podemos pasar a las que eran de Sofía, veamos si había una para Sofía y si Marisa quiere también, había una sobre los instrumentos de mercado a nivel nacional e internacional que han funcionado. Entonces, le doy la palabra a ellas para complementar. ¿Sofía? Sí, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, adelante, Sofía. Complementando lo que decía Marcos sobre el apoyo a la asistencia. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Pensé que no. Sí, adelante. Es que si estás por el teléfono y el micrófono tienes que ponerle mute al micrófono y quedarte con el teléfono o qué. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias, excel. Perfecto. Sí, complementando lo que decía Marcos, sí, Carbon Trust está ahora participando en un en una asistencia técnica al gobierno de Colombia, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Departamento de Planeación, en diseñar una hoja de ruta para el mercado, un sistema más bien de comercio de emisiones. Entonces, sí, en realidad, como decía Marcos, pues los gobiernos son los que deciden hacia dónde dirigir el apoyo técnico que el Banco Mundial, en este caso la unidad del PMR, puede proporcionar. Y para Colombia, pues se decidió crear una hoja de ruta. Entonces, trabajamos con un grupo de consultores a nivel internacional con la intención clara de tener muy claro cuáles son las opciones que Colombia tiene para diseñar un ITS. Y por supuesto que en ese análisis tomamos las ideas con el recién publicado y que entra en vigor ya el impuesto al carbón de Colombia. Eso respecto a lo que comentaba Marcos, sobre los instrumentos de mercado, supongo que Marisa también ahondará más en el tema, pues existen los impuestos, propiamente al sistema de comercio de emisiones, algunos otros como la eliminación de incentivos perversos, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles como el carbón, que tienen un contenido de carbono muy alto. Y en cada jurisdicción realmente, pues, o en cada país se decide cuál de estos utilizar. Idealmente, la literatura diría que debería ser una mezcla de la política pública, no solamente uno. Bueno, y sobre la que realiza actualmente la Bolsa Mexicana de Valores, pues, Carbon Trust está ahorita buscando la posibilidad de poder apoyar ese ejercicio vía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No, tenemos ya además, pues, datos de algunos sectores que han entregado datos vía el Registro Nacional de Emisiones y ese mapeo de los sectores que han entregado y los que tampoco han entregado, pues, es lo que se va a considerar para los pasos siguientes, ¿no? Y Carbon Trust, o al menos está buscando la posibilidad de colaborar justamente en, pues, en ese mapeo y en identificar posibles, los sectores puedan capacitarse y puedan seguir ahora sí que la línea, ¿no?, de un diseño de un sistema de comercio de emisiones en México. Eso es por mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Gracias. Pasamos ahora, Marisa, adelante. Gracias, Ana María. Solo tocando brevemente sobre el piloto en México, que más que un piloto es un ejercicio de mercado, es decir, es una simulación de cómo funciona un mercado con el objetivo de tener un aprendizaje al respecto, tanto en elementos de diseño como ya cada sector y cada empresa, aprendiendo a cómo sería el comercio, qué pasa si este diseño es de esta manera y si este otro diseño es de otra manera. Y en ese sentido, tal vez los datos vayan a ser reales, según lo que entiendo también ahora de la participación de Sofía, su emisiones tal vez sean datos reales, pero el comercio, por ejemplo, es una simulación. Es decir, no hay dinero real ni emisiones reales que se van a estar comerciando. Ese es en el ejercicio. Claro que ese ejercicio busca, y es uno de los objetivos, prepararnos hacia ya la implementación y hacia elementos de diseño y hacia cómo se podría hacer en el futuro próximo un sistema de comercio de emisiones. Eso es sobre la simulación, pero no sé si me podrías repetir exactamente la pregunta sobre impuestos y sistemas de comercio, porque eso no la pude escuchar bien. Ana María. No, la pregunta era si ustedes pueden dar ejemplos de mecanismos de instrumentos de mercado, ya sea nacional o internacional, que han tenido éxito para la fijación de precios. Claro, bueno, yo diría que todos han tenido retos, retos de implementación, digamos, y todos han tenido éxitos también. Muchos sistemas tienen muchos elementos de diseño diferentes que valen la pena ir estudiando cada uno. Hay casos de éxito en esos elementos de diseño y, por decirlo ahora, cada país tiene que decidir cuál es un sistema que quede de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los sectores de ese país. Muchos, muchos sistemas han tenido éxito. Por ejemplo, solo por nombrar algunos, el sistema de California y Quebec, ya solo el hecho de que tengan y estén operando un link donde tienen subastas en conjunto, donde están reduciendo emisiones en conjunto y han reducido los costos de todo el programa para lograr una meta de reducción de emisiones, ya es un ejemplo de éxito. Muchos de los impuestos al carbono también son un ejemplo de éxito en donde se fija un precio y se tiene certidumbre en cuál va a ser el costo por cada emisión, ¿no? Y se generan sin duda incentivos. Espero que se responda a la pregunta, si no, feliz de platicar más a detalle con la persona que... Muchas gracias. Quisiera decir que tenemos, creo que otras dos rondas y les quisiera decir a las personas que están conectadas que por favor, pues ya no aceptamos preguntas porque tenemos bastantes. Vamos a tratar de unir como hasta ahora varias y además yo creo que hay, probablemente hay cosas que ya ustedes las mencionaron en sus presentaciones, entonces tal vez hacer mención brevemente de dónde se presentó, pues para buscar o dónde está el material para que también las personas puedan ampliar, digamos, la explicación breve que ustedes puedan dar. Hay algunas que son para Marco, pero también creo que pues vale la pena las opiniones. Ya de Colombia, Marco, tú has hablado, pero hay una pregunta que específicamente pregunta cuál es tu opinión frente al mercado voluntario de carbono desarrollado en Colombia, qué futuro tienen los proyectos voluntarios colombianos en esta plataforma. Esa es pregunta de Laura Iguadita. También Daisy Rodríguez, quien trabaja con Transmilenio en Colombia. ¿Cómo ve la situación actual de los MDL de transporte y cómo se podrían insertar los proyectos registrados en nuevos esquemas o instrumentos del sistema de comercio de emisiones que se están trabajando? ¿Hay algún esquema pensado para el sector transporte de pasajeros urbano? Creo que pues vale que cualquiera de ustedes tres pueda comentar al respecto. También Alejandro Espín, desde OLADE, pregunta Marco, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué valor monetario tendría una tonelada de CO2 equivalente en China? Y para los tres panelistas, ahora que México ha adoptado la adopción de un mercado de carbono, ¿qué papel debe jugar la sociedad civil en el desarrollo de estas acciones? Específicamente, ¿en qué temas de estos 10 pasos que han explicado consideran que es más importante la participación social? Adelante con sus respuestas. Gracias. Hola, Ana María, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Marco. Perfecto, sí, nuevamente estaba en mute. Tal vez, si te parece, yo puedo brevemente responder o comentar, no sé si va a ser una respuesta, pero comentar a las consultas relacionadas al mercado voluntario y al MDL de transporte en Colombia y sobre el tema y la consulta del valor monetario del CO2 en China. Comenzando por lo último, la respuesta corta es que, sinceramente, no sé cuál es el valor monetario de una tonelada de CO2 en China. Y por qué lo digo así, creo que es muy importante diferenciar entre lo que es el precio de mercado de un permiso de emisión de una tonelada de CO2, por ejemplo, en los sistemas pilotos de las provincias chinas durante este año, que como lo mencionaba, creo que se veía en una de las láminas, fluctuaba alrededor de más o menos centavos de un dólar en promedio. Pero ese precio, como en todo mercado, es fruto de oferta y demanda, es fruto de cómo se establecieron las cuotas, las cantidades de permisos, es fruto del régimen de cumplimiento de un sistema voluntario, obviamente no hay tanta rigurosidad. En fin, hay muchos factores que determinan el precio y que en última instancia en este caso, obviamente han deprimido en esta fase pilota el precio promedio de un permiso de emisión de una tonelada de CO2 en los sistemas pilotos de las diversas provincias chinas. Francamente, no sé cómo se perfilará, cuál va a ser el rango de precios una vez que ya esto se amplíe a nivel nacional y tenga cobertura a nivel nacional y se incluyen otros sectores, mucho depende justamente del diseño. Y nuevamente, es importante diferenciar entre lo que es el precio de una tonelada de CO2 y lo que es el costo marginal de abatimiento, en los que obviamente ahí sí hay muchos estudios, país por país, muchos de los países han trabajado en establecer estas curvas marginales de los costos de abatimiento para tener un proxy, para tener una estimación de cuánto costaría reducir una tonelada de CO2 en los diversos sectores en sus países. Sobre las dos consultas relacionadas específicamente a Colombia, debo reconocer que desconozco detalles y desconozco la coyuntura del mercado voluntario de certificados de reducciones de emisiones en el sector forestal de Colombia, conozco de sus elementos básicos, entiendo que es justamente un mercado voluntario de offsets, generados en proyectos forestales. Nuevamente, creo que es importante diferenciar entre lo que es un offset, lo que es un certificado de la reducción de una unidad de CO2, de una tonelada de CO2. Típicamente, como muchos de ustedes conocen en el mundo del MDL o de otros proyectos voluntarios, son reducciones de emisiones cuantificadas, verificadas y luego certificadas, que se han obtenido a lo largo de la gestión, de la operación de un proyecto determinado. Y a eso nos referimos como un certificado, una compensación de carbono, un offset, que sí es diferente a lo que hablamos en este contexto de sistemas de comercios de emisiones, mercado nacional de carbono, en los que se lanzan permisos de emisión. Y como lo mencionaban, tanto Sofía y Maritza en sus presentaciones, obviamente hay un rol para offsets en los sistemas de comercios de emisiones. Y conocemos, por ejemplo, el caso emblemático del sistema de comercio de emisiones en Europa, que ya viene operando desde 2005 en sus diversas fases, que entre otras consideraciones para dar flexibilidad a este sistema de comercio de emisiones, contempla o contemplaba el uso de offsets, el uso de certificados específicamente generados en el MDL para compensar cuotas de emisión que se hayan sobrepasado. Es una de las formas de dar flexibilidad para el cumplimiento dentro del sistema de comercio de emisiones. Y ahí trazo mi comentario, ahí vinculo mi comentario con la otra consulta, observación. ¿Cuál es el rol del MDL, de proyectos MDL, del sector de transporte de Colombia? Nuevamente, considero yo que la experiencia adquirida en nuestros países, en la región, durante esta primera generación de instrumentos de mercado, específicamente con el MDL y con otros estándares voluntarios de reducción de emisiones en proyectos, es muy valiosa. Sabemos que muchas de las reducciones de emisiones verificadas y certificadas, una vez que se acabó la demanda del protocolo de Kyoto, se encontraron sin compradores, sin tomadores de esa oferta de certificados. Y está el reto ahí justamente para los reguladores, tanto en el nivel supranacional de la convención, pero también para los reguladores o diseñadores de posibles nuevos instrumentos, de encontrar un rol para estos certificados de carbono, no solo en proyectos MDL de transporte, en general, de otros proyectos. Pero no es tan sencillo, hay muchas consideraciones, no sé si viene el caso, profundizar. Hay el tema de la doble contabilidad, hay el tema de asegurar justamente que una cosa son reducciones de emisiones que se van a producir a futuro bajo estos proyectos ya registrados. Otra cosa es el uso de offsets para reducciones de emisiones ya realizadas. En fin, hay un espacio de maniobra en el diseño de estos nuevos instrumentos, sean instrumentos domésticos como un cap and trade o como inclusive como un impuesto al carbono, tal vez se puede comentar sobre el rol de offsets para cumplir con el impuesto al carbono. En fin, hay un espacio de maniobra y mucho está en el diseño de estos instrumentos y de ficción de precio al carbono. Muchas gracias, Marco. Quisiera pedirles a… tenemos varios comentarios, quisiera decir que las preguntas recibidas después del momento que… del último momento que yo anuncié que no recibíamos preguntas, con mucha pena que no vamos a poder responderlas porque todavía tenemos bastantes, pero sí vamos a transferírselas a los panelistas. Marisa y Sofía, quisiera saber si hay algún comentario que ustedes quieran hacer. Creo que estaba la pregunta sobre en qué momento… cuál es el rol de la sociedad civil y el sector privado y en qué momento de todo ese proceso que he descrito de los 10 pasos es más importante y pertinente la participación de la sociedad civil. Entonces, creo que esa es una pregunta interesante que… que merece sus comentarios. Marisa y Sofía. Sí, pues… Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah, pues gracias por las preguntas. Yo quiero hacer un comentario breve y abonando un poco a las preguntas que nos hicieron sobre el papel del MDL en Colombia y un poco la sociedad civil. Creo que están estrechamente vinculados los tres temas. Los offset, como créditos de emisiones, tienen un doble papel. Cuando no hay un sistema de comercio de emisiones todavía implementado en un país, pues desempeñan un papel en el que los individuos no pueden y tienen la opción de poder compensar sus emisiones, ¿no? De poder neutralizar en algunos casos. Entonces, el papel que juega este mercado voluntario, ¿no? Al menos en donde yo lo conozco, no estoy tampoco tan familiarizada con el de Colombia, pero sí en México. Por ejemplo, desempeñan ese papel, ¿no? Permiten generar capacidades al interior de las empresas, ¿no? Y generan conocimiento, ¿no? Que al final del día, ese conocimiento se utiliza para poder generar un mercado de carbono mucho más robusto. Entonces, yo diría que el papel de la sociedad civil es muy importante a lo largo del proceso de creación de UNITIES. ¿Por qué? Porque, uno, la sociedad civil finalmente es la, digamos, el beneficiario último de UNITIES, ¿no? Al final, una meta nacional de reducción de emisiones no corresponde solamente al gobierno, no corresponde a las empresas, corresponde a todos los individuos en su conjunto. Entonces, mientras más informada esté la sociedad civil, mientras mejor entienda, mientras se especialice más en el tema de mercados, es mucho más fácil poder transitar hacia los instrumentos de política pública y de mercado que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Otro gran rubro es la construcción de aceptación y el apoyo de estos instrumentos de política pública, ¿no? Pero, usualmente, no existe ese conocimiento en todos los sectores de la sociedad o de la sociedad civil. Era... ...de un sistema de comercio de emisiones. Y la idea es, justamente, que mientras más informados estén, tanto la sociedad civil, la academia, obviamente, pues, el sector público en sus tres niveles, permita, ¿no?, el avance de este tipo de sistemas. Y, por supuesto, que la construcción de la credibilidad y la confianza, ¿no? Saber que el instrumento de política pública que se está creando, lo que... ...generar más empleo, generar... ...no, y reducir, además, las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que conlleva muchísimos beneficios de salud, ¿no? Muchísimos beneficios de protección al medio ambiente, de conservación de tierras, etcétera. Porque los offsets, a fin de cuentas, al ser de sectores o provenir de sectores que no... ...la idea es tener esos sectores partícipes dentro de un sistema de comercio de emisiones de otra forma, ¿no? Entonces, yo veo en su conjunto que la sociedad civil, pues, tiene que estar involucrada en un diseño, ¿no? En un diseño, porque abona en estos principios, ¿no? De crear un esquema donde los offsets pueden intercambiarse para neutralizar o para compensar emisiones y, en un futuro, como parte de un sistema de comercio de emisiones, ¿no? Entonces, pues sí, la sociedad civil tiene un papel muy importante, además, en el diseño de opciones, ¿no? Es un elemento clave para la aceptación social, para la aceptación incluso electoral, ¿no? Los insumos de la sociedad civil se deben considerar fundamentales. Y, sí, con esto te paso la palabra, Ana María. Muchas gracias. Marisa, ¿decesas agregar algo? Tal vez solo agregar brevemente que, como mencionó Sofía en su presentación, esta serie de pasos no son secuenciales, más bien son elementos que todo sistema de comercio de emisiones debe de tener y yo diría que, en ese sentido, la participación de la sociedad civil es relevante en todos esos elementos, porque, al final de cuentas, todos esos elementos generan qué tan fuerte va a ser el incentivo, qué tan relevante, qué otros co-beneficios van a tener, qué sectores van a estar permitidos para proporcionar la oferta de offsets, qué sectores no, qué consideraciones se deben tener al incluirlos, por ejemplo, qué rol puede jugar el sector forestal, el sector de transporte. Y sobre la otra pregunta de offsets, en específico para el caso de México, tenemos la experiencia de tener el impuesto al carbono. Y este impuesto al carbono tuvo una innovación, por llamarlo así, en donde en el diseño general se permite el uso de offsets, pero aún no se ha regulado el detalle de qué manera se van a aceptar exactamente. Y pues, todos están los detalles de la regulación, de la manera que se acepte, si se aceptan, habían dos opciones de la forma en que se pueden aceptar esos offsets, va a ser el efecto que puedan tener. Entonces, el punto ahí sería que no solo pueden existir offsets en sistemas de comercio de emisiones, sino también en impuestos al carbón. Y ya con eso cerraría no, María, gracias. Muchísimas gracias. Lamentamos que Marco tuvo que, él nos había avisado ya que tenía otra reunión, que no podía perderse. Entonces, yo solo quisiera cerrar con otra ronda. Tenemos muchas preguntas. Quisiera pedirles a quienes no les respondimos sus preguntas, que por favor nos envíen un mensaje al correo de la secretaría para ponerles en contacto. Haremos la consulta con los panelistas para poderles responder. También, Sofía, nos pedían tu dirección de correo electrónico institucional para hacerte algunas preguntas, si se lo pueden mandar a Alejandra para que ella también lo ponga en el chat, donde en este momento está poniendo también el correo de la secretaría. Entonces, la última ronda, ya para cerrar, hay una pregunta también de Daisy Rodríguez. Ella dice, uno de los problemas del MDL tiene que ver con los costos de verificación y los entes verificadores. En el sistema de comercio de emisiones, ¿cómo se tiene pensado los esquemas para reducir estos costos y no estar sujeto a las condiciones de los verificadores? En estos sistemas también se tienen estos esquemas. Y otra pregunta para esta última ronda, disculpándonos siempre con quienes quedan fuera, otra pregunta es, ¿es 2017 un buen año para vender bonos de carbono? O según las proyecciones del mercado asiático es mejor esperar al 2018 cuando esté más desarrollado? Y luego dice Braulio Pickman, pregunta, era para Marcos, pero les pregunto a también ustedes que están involucradas en esto. Dice, ¿cree que un sistema de cap and trade o adicionalidad todavía tendrá espacio? ¿Cuál es su visión sobre el futuro del concepto de adicionalidad? Como un medio de definir si una reducción de emisiones vale un crédito de carbono. Esto está en inglés y yo lo estoy traduciendo, una traducción libre al español. Y por último, la última pregunta, ¿cuál es la, esta es de Sandra González Watson y pregunta, por la reacción o apertura de las empresas frente a la posibilidad de regular el tema de las emisiones a través de impuestos? ¿Y cuál es el rol nuevamente de la sociedad civil frente a estas políticas? Y bueno, con eso terminamos ya la ronda, tenemos ya muy pocos minutos, entonces agradecería sus respuestas, Sofía y Marisa, para ir cerrando ya y agradezco también al gran número de personas que están conectadas a este webinar. Adelante. Pues, inicio yo, fueron muchas preguntas, no me había tiempo de anotar todas y se me va una. Sí, 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 por eso es que tenemos muchas y te pido que tú escojas a la respuesta, por favor. Sí, sí, pero con mucho gusto también reitero la posibilidad de compartir mi correo electrónico para seguir la comunicación. Rápidamente, sobre el costo de verificación, sí, bueno, en realidad, la B, o sea, del tema MRB, la B sigue siendo fundamental, ¿no? Y los costos de verificación, si bien han sido altos a lo largo de esta experiencia con los MDL, en los sistemas de... pues siguen siendo costos, si no altos, deben ser esquemas en donde se asegure que una tonelada de CO2 o CO2 equivalente sea... en China, y eso es literal, ¿no? Porque al momento de pensar en sistemas vinculados, lo que se tiene que asegurar son exactamente las mismas métricas, ¿no? Entonces, el sistema de verificación debe ser lo más robusto posible con la intención de evitar riesgos, evitar furios, de interés dentro de los organismos acreditados, etcétera. Entonces, sé que es un... es uno de los esquemas o al menos uno de los pilares centrales a la hora de construir un sistema de comercio y de emisiones, ¿no? Y también sé que en algunos casos los costos pueden reducirse de tener la mayor claridad posible a la hora de llevar a cabo tanto la acreditación de los organismos como la verificación. Si no se tienen claras las reglas, el coste puede ser mucho mayor, ¿no? Y hay muchos ejemplos en el mundo, ¿no? O sea, la misma Unión Europea, California, Quebec, pues llevan a cabo este tipo de verificación porque son sistemas vinculados, por ejemplo, California y Quebec, ¿no? Y ahí la idea es hacer que se verifica en Quebec, que es la misma que se verifica en California. Sobre los bonos de carbono, pues, en realidad es difícil predecirlo, yo diría que a raíz de la ratificación del Acuerdo de París, ¿no? De la entrada en vigor del Acuerdo de París, hay muchísimas posibilidades de poder seguir construyendo estos mercados de bonos de carbono, ¿no? recientemente se aprobó, ¿no? El mecanismo por el cual las emisiones de las aerolíneas se van a poder compensar, ¿no? A partir del 2018, si no me equivoco. Entonces, ahí se genera un gran pool, una gran demanda para poder intercambiar o vender offsets en el mundo, ¿no? De proyectos, y ahora habría que hacer una diferencia, ¿no? Se está migrando hacia un concepto en donde los proyectos, los offsets, ¿no? Son importantes, pero también existen otro tipo de reducciones como las que vienen de jurisdicciones propiamente o de sectores, ¿no? Para justamente evitar estas fugas entre sectores, ¿no? Entonces habría que considerar y matizar muy bien a qué tipo de offsets nos estamos refiriendo. La adicionalidad va a ser, si entendí bien la pregunta, pues sigue siendo un tema muy real que acabo de mencionar. Depende muchísimo de qué tipo de offsets hablemos, ¿no? El jurisdictional offset, el sectorial offset o el project-based offset, ¿no? Hay diferentes tipos y cada uno de ellos tiene criterios distintos para medir la adicionalidad, la verificación para monitorear incluso, ¿no? Entonces hay que matizar, ¿no? A la hora de hablar de offsets y a la hora de hablar de ventas de créditos de carbono o bonos de carbono en general, es muy importante tener en cuenta que hay diferencias, ¿no? Los MDL, por razones históricas, pues quedan como project-based, pero ahora se está migrando hacia un escenario donde los proyectos justamente se componen o componen una sombrilla mucho más amplia de proyectos con la intención de, no doble de contar, con la intención de mantener un análisis o un sistema mucho más riguroso de contabilidad de esos offsets, ¿no? Y de nueva cuenta, yo creo que la sociedad civil es importante, es la que tiene que estar en esa conversación porque muchos de estos proyectos, al menos los que se generan desde el lado de los offsets, se generan desde la sociedad civil en muchos casos en los países. Entonces, mientras más se informa de que la sociedad civil es mucho más proclive entender los procesos y las dinámicas en los que los offsets y los mercados de carbono están evolucionando. Con esto termino mi intervención, Ana María. Muchísimas, muchísimas gracias. Marisa. Muchas gracias, Ana María. Brevemente, sobre verificación, complementando lo que comentó Sofía, es que cada sistema a final de cuentas diseña su propio sistema de MRV en donde está la verificación y coincido en que la verificación es parte esencial del MRV. Es muy importante que cada tonelada sí sea una tonelada y uno lo puede entender en este sentido. Si uno compra un bien, uno quiere saber exactamente qué está comprando, ¿no? Cuando uno va a comprar cualquier objeto en cualquier mercado. Esto es lo que la B nos garantiza, que sepamos exactamente que lo que compro es lo que me dijeron, ¿no? Que me estaban vendiendo. Entonces, por eso es tan importante. Ahora hay un debate aquí en Europa sobre la simplificación de sistemas de comercio de emisiones. ¿Cómo pueden hacerse más simples? ¿Cómo pueden hacerse menos costosos? Ese debate también entra en la discusión del MRV, sobre todo, no tanto con el enfoque de OFS o de MDL, sino de los sectores que están regulados bajo el sistema de comercio de emisiones. Y es, ¿qué se hace para los pequeños emisores? Para los cuales es por tonelada muy caro tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación. ¿O qué se hace para los emisores que son muy simples, para los cuales es muy fácil ir a verificar, a los cuales simplemente hay que aplicarles una fórmula? Entonces, todo ese debate está aquí para intentar simplificar todo el proceso de MRV y hacerlo más barato. Y sobre los bonos de carbono, pues sin duda lo que vemos es que van a venir muchos mercados en el futuro, es ya algo bottom up más que top down, es decir, muchos desarrollos de mercados aislados que posiblemente se van a ligar hasta lograr tener hubs o centros regionales de mercados y sin duda alguna los offsets van a jugar un papel o desempeñar un papel importante ahí. Pues como todos hemos escuchado, se cerró la ventana de offsets internacionales en el UITS, pero en otros mercados se está discutiendo aceptar offsets internacionales, por ejemplo, en el mercado de Corea se está discutiendo totalmente esa posibilidad. y no sé en el mercado chino cuáles han sido los avances, todos estamos esperando cuáles van a ser los elementos de diseño de ese mercado, pero pues sin duda alguna va a haber mucha acción en mercados de emisiones en el futuro. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marisa, Sofía, muchas gracias también al gran número de personas que han estado con nosotros en este tiempo extendido del webinar. Agradecemos al Banco Mundial como Secretaría del PMR, a ICAP y a Carbon Trust por compartir con nosotros todo este cúmulo de conocimiento, de experiencias que sabemos van a ser muy útiles para nuestros participantes. les avisamos que la grabación del webinar va a estar disponible junto con las presentaciones y otros materiales que nos proporcionan las panelistas en la página web de Let's Slack. También que vamos a grabar nuevamente la presentación de Sofía para incluirla también la grabación entre los materiales. Así que muchísimas gracias de verdad de nuevo a todas las personas que han contribuido de parte de las instituciones socias de la Secretaría de Let's Slack y a todas las personas que nos han acompañado les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias Sofía y Marisa que tengan un excelente día. Gracias a la María a la plataforma y a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias a Alejandro también y a la plataforma y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Creo que la gente nos está diciendo que les pareció muy bueno el webinar. Les agradecemos por estos mensajes y pues esperamos escucharles pronto o leerles pronto a través de esta plataforma y otros medios de comunicación que tenemos con nuestra membresía. Que tengan un buen día. Gracias.